Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Iván Valero Evangelista. Tengo 29 años. En cuanto a lo que es escolaridad, bueno, pues tengo la carrera trunca en negocios internacionales. Bueno, realmente voy para tercer semestre. Estuve en plan de retomarlo lo más pronto posible. Bueno, tan pronto logré, pues, una estabilidad laboral, que es lo que estoy buscando principalmente. En cuanto a experiencia, pues lo más relevante, el último trabajo que tuve fue la empresa llamada Edsnap, que estábamos dedicados a lo que es el giro de máquinas, herramientas. Ahí estaba yo encargado de la parte de lo que es ventas. Realmente, pues, éramos dos personas en el equipo de ventas. El gerente de ventas se dedicaba a toda la parte de cotizaciones y yo me dedicaba a todo lo demás, lo que es prospección, negociación, visita, todo lo que era también la parte de cambaseo, cierre de ventas, asegurarme de que clientes recibieran los productos, todo esto. Aparte de esto, bueno, estuve, tengo experiencia de atención al cliente también, como lo que sería, estuve en varios call centers y también en algunas oficinas físicas. Yo creo que lo más importante sería, por ejemplo, American Airlines. Es una aerolínea muy importante americana, en la cual, pues, tuve bastante nivel de aprendizaje en cuanto a lo que es atención al cliente y otro tipo de servicios, ¿verdad? Yo creo que en cuanto a lo que más podría aportar para su empresa sería toda la experiencia que tengo en manejo de clientes, tanto como ventas como atención a clientes. Soy una persona que es muy introvertida, que tiene una facilidad de palabra muy grande. Bueno, me considero. Y, pues, espero que podamos cumplir sus expectativas. Y cualquier otra duda, pues, estoy a sus órdenes. Gracias.